Jardín hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Jardín hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigo de la, de las miles palabras De la, de la mujer falsante que mancilló mi honor Por eso te recuerdo, que hoy vengo a visitarte Para olvidar el fruto, de aquel funesto amor Jamás podré olvidar, que tu jardín hermoso Solo ha sido el causante de todo mi dolor Jardín hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Jardín hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigo de la, de las miles palabras De la, de la mujer falsante que mancilló mi honor Por eso te recuerdo, que hoy vengo a visitarte Para olvidar el fruto, de aquel funesto amor Jamás podré olvidar, que tu jardín hermoso Solo ha sido el causante de todo mi dolor No me fío más, no me fío más No me fío más, de las mujeres No me fío más No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres, no me fío más Eso es puro, eso es puro son Porque a las mujeres, caramba Yo la llevo en mi corazón como no No me fío más No, no, no No me fío más Ay señor No me fío más De las mujeres, no me fío más Mujer que quita la sed, el celo así del deseo Hace perder la razón Al hombre, aunque sea feo No me fío más No, no, no No me fío más Ay señor No me fío más De las mujeres, no me fío más Es que aunque me hagan sufrir La quiero aunque te asombre Te juro, Dani y compay Me gustan más que los hombres Oye No me fío más No, no, no No me fío más No me fío más De las mujeres, no me fío más No me fío más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más.